5. Encaja perfecto con el arenero. Con esto y una arena de sílice es casi como si el arenero no existiera. Si no limpiáis el arenero todos los días no le pidáis milagros. Por el precio merece la pena. Yo lo cambio a Prox cada dos meses. 4. Arena para gatos de larga duración. Los orificios de ventilación en la parte inferior de la caja de arena promueven el flujo de aire, lo que aumenta la vida útil de la arena para gatos. Olor reducido. La arena de cristal absorbe la orina del gato y deshidrata los desechos sólidos, lo que la hace cinco veces más eficaz para reducir los olores que la arcilla o la arena para gatos aglutinada. Mantenga tu casa limpia. La captura la arena de las patas de su gato cuando sale de la caja y las paredes altas ayudan a mantener la arena de cristal dentro de la caja. Proteger con tapa. La arena de cristal absorbe la mayor parte, si no toda, la orina. La bandeja de abajo está forrada con una almohadilla absorbente para orinar que actúa como una capa de respaldo de protección contra la humedad y el olor. Fácil de limpar. Caja de arena cubierta de plástico antiadherente duradero para una fácil limpieza. Color aleatorio. Número 3. Me ha encantado. Solía usar areneros cubiertos con bandeja extraíble para limpiar con facilidad sin desmontar. Este la bandeja no se extrae, pero el sistema que lleva para abrir es muy cómodo. Además es muy amplio, más grande que otros y a mis dos gatos le resulta más cómodo porque tienen más espacio. Además, entre la arena aglomerante y este arenero, no huele nada. Solo le falta que trajese una pala, pero yo lo he solucionado colgando una de un ganchito que le he pegado. Número 2. La bandeja es genial de tamaño. Yo tengo dos gatas y es lo que necesitaba. Una bandeja de buen tamaño, cómoda y de fácil acceso para limpiar a diario. Mis gatas han notado el cambio. Su amplitud es ideal y su arena se mantiene limpia a diario. Su acceso para limpiar cada día los grumos que se forman con la arena aglomerante es ideal. No hay que desarmarla, con abrir completamente la trampilla de acceso es suficiente. Si tengo que destacar algo negativo de esta bandeja es el filtro. Aunque va sujeto en las pestañas de colocación, es tentador si vuestros gatos se suben encima ya que la pueden sacar y jugar con el filtro hasta destrozarlo. Es el único punto a mejorar en esta bandeja sanitaria. La pala catite es el complemento ideal a la hora de limpiar la arena pues es grande lo cual facilita el trabajo. Compra recomendable. Número 1. Ya tenía uno pero en marrón, recientemente adopté otro gatito y me decidí por otro de estos. He probado muchos areneros antes pero estos son los mejores. No desprenden olores, yo uso arena de sílice del Mercadona aunque prefiero la de tijerino para los olores. Pero al llevar un filtro de carbono que encima va cubierto con una tapa de plástico es el arenero más hermético que he podido encontrar en ese aspecto. Por otro lado, para limpiarlo no hace falta desarmarlo entero, solo hay que deslizar la bandeja de la arena. En el compartimento de arriba lleva incluida una pala para recoger las cacas y el otro marrón traía una zona para poner bolsas de pipí can aunque éste no lo trae se pueden meter de todas formas. La calidad de los materiales es muy buena. Muy buena compra. Yo volvería a comprar lo de tener otro gato.